En esta publicación a través de las redes sociales, el ministro de Medio Ambiente Fernando López instó a los salvadoreños a depositar la basura en su lugar y no dejar mala imagen de los nuevos lugares turísticos del país, refiriéndose al bypass de la carretera al Puerto de la Libertad. Nuestras cámaras captaron estas imágenes donde se puede ver varias bolsas de golosinas, de agua, vasos y platos desechables, entre otros desperdicios que son lanzados en este lugar del litoral salvadoreño. En su lugar o poner unos recipientes aquí a la orilla de la carretera para que esto se vea mejor, más limpio. Los comerciantes quienes instalan a la orilla del bypass dicen estar cumpliendo en mantener limpio el lugar. Cada vez que nos llegan a comprar un cliente a los otros en el puesto, hay que darle una bolsita y si no, pues se la llevan ellos. Si su cliente le compra, sería bueno de que él también ande su bolsa para que su cliente que me compró la deposite ahí mismo y le diga, aquí depósitemela por favor. En nuestro recorrido conversamos con Xiomara Ortiz, una comerciante de la zona que sí cuenta con un depósito donde colocar la basura. Porque vendo elotes y saco bastante basura y aquí están para mis clientes y para los demás. El llamado que se le hace es de que a todo ciudadano, a todo turista, es buscar los botes de basura para tener limpio. Otro comerciante asegura que ya han conversado con las autoridades de gobierno para la construcción de una plaza en la zona y poder vender con el permiso adecuado. Si quisiéramos que nos tomaran en cuenta para que al momento dignificar tanto al vendedor como al turista, o sea, de ser digno de venir y ver toda esta belleza que tiene nuestro país. Dicen que al autorizarle sus puestos de venta, estarán más tranquilos comercializando sus productos sin el temor que sean desalojados por la policía, ya que estos negocios son una fuente de ingresos para subsistir en medio de la actual pandemia. Los comerciantes de la zona le hacen el llamado a los turistas a estacionarse con mucha precaución para comprar sus productos y tomarse la fotografía de recuerdo y así se evitará un accidente de tránsito. Javier Ponce, Cadena Megavisión.